Ahora hablamos de lo que mañana todo el mundo espera Si América llega a la final o llega al cuadro deportivo Cali Lo único claro es que por el lado de Escarlata no hay una sola boleta Aquí están los números de enfrentamiento entre América y Santa Fe Previo al juego de mañana, América no ha podido vencer a Santa Fe de local desde su regreso a la A Los Diablos Rojos empataron en febrero de este año En agosto de 2018 y en abril de 2017 perdieron Pero ganamos en el Pascual desde 2008 Porque en el 2011 le ganamos pero el partido fue en Palmira Pero Guimarães está acostumbrado a dañar las rachas a favor de nosotros En instancias definitivas Rojos y Cardenales se han enfrentado 5 veces En la semifinal de 1992 jugaron y América fue campeón Como en los cuadrangulares de 2000, 2001 y 2002 Fueron sus campeones en 2008 La más importante en los últimos años ha sido el primer torneo corto que hubo Que fue el 2002 Ganamos aquí en Cali y perdimos en Bogotá Pero clasificamos a la final y jugamos contra Nacional y fuimos campeones En la antesala del partido mañana a las 7 y 30 de la noche América en Casa ha jugado 115 veces con Santa Fe De los que ganó 61 juegos Perdió 17 y empataron 37 ocasiones El equipo escarlata anotó 222 goles y recibió 136 La primera tenuga 36 Se ha agafizado el Partido Cristina de Andrés Marta ¿Alguien que viene después de Mana? Se ha agafizado el Partido de la Especiación del Sucio